Es un hospital muy bueno, te recibe con los brazos abiertos, para que hay muy buena atención. Muy contentos y muy agradecidos también por la atención que le están dando a mi señor padre. He tenido dos infartos el mes pasado y lo han tenido en observación ahí en Tumbes, como dentro de cuidados intensivos, y después de cuidados intensivos lo han mandado para acá con referencia de Tumbes por el CIS. El día de hoy está todo el equipo reunido y estamos realizando seis cirugías cardíacas. Dos de ellas son cirugías a pecho abierto con circulación extracorpórea, que son dos pacientes que tienen cardiopatías congénitas, o sea de nacimiento, adultos con enfermedades de nacimiento, y se les está corrigiendo esos defectos. Cuatro pacientes son pacientes que tienen enfermedad de las arterias coronarias y están entrando a cateterismo cardíaco y angioplastía, que es cardiología intervencionista, que van por el brazo o por la pierna con catéteres y se abren las arterias obstruidas. El servicio de cardiología actualmente cuenta con seis médicos cardiólogos, el hemodinamista, tres cirujanos cardiovasculares, enfermeras, tecnólogos especializados en el área. Actualmente estamos brindando servicio en consulta externa, con un promedio de dos a tres consultorios al día, se atienen aproximadamente 75 pacientes al día en consulta externa. Además de eso, hacemos procedimientos no invasivos, como son las ecografías, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, holter, etc., con un promedio de 20 pacientes al día en esos procedimientos. Están realizando dos cirugías cardíacas al mes, la apertura de arterias coronarias obstruidas, se hace cateterismo diagnóstico, se hace implante de marcapasos, con un promedio de 30 pacientes más al mes. La gran mayoría de pacientes que nosotros tenemos son de nuestra región, pero también estamos dando apoyo a regiones vecinas. Por ejemplo, ahora vamos a hacer dos pacientes de Piura. Tenemos pacientes también que vienen de Alamayeque, de Amazonas, algunos de Trujillo, e inclusive algunos que han venido desde la ciudad de Lima. La gran mayoría de pacientes que nosotros atendemos son del CIS. Estamos orgullosos por hacer un servicio que brinda atención a diverso nivel y que no tenemos que mirar a ningún hospital de Lima. Estamos dentro de los mejores hospitales de provincias, y por qué no decir también, pocos de los hospitales de Lima hacen las intervenciones que nosotros hacemos.